¡Feliz Navidad y feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad y feliz año nuevo! ¡A los niños desean ¡Feliz Navidad! ¡Buen Nadal! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Buen Natales! ¡Buen Feste! ¡Ros de estómago en Godam! ¡Milath Najib! ¡Buen Nadal a todos! ¡Aid, Milath Najib! ¡Buen Nadal a todos! ¡Buen Nadal! ¿Sabes qué es? ¿Qué sueño? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y feliz 2018! Pues nada, desejar a todos un buen Navidad ¡Y feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad! 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 Gracias por ver el video.